Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Yo sé que ya te hace difícil decir Que con mi ritmo gozas Y sé que ya te ha dado difícil pensar Que mi salsa es sabrosa Si supieras que eso para mí es tan poquita cosa Lo importante para mí es saber Que mi salsa quiere tocar al bandador Todavía la goza Yo sé que ya te hace difícil admitir Que mi salsa está viva Yo sé que ya te hace difícil aceptar Críticas constructivas Si supieras que tu pensamiento para mí Lo que hace es que me anima Y me inspira a disfrutar De mi salsa cuando subo a la tarima A la pista bailador Lo demás no importa Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa A la pista bailador Lo demás no importa Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Mi salsa sabrosa Es que tú no entiendes Este swing Bailador Gózalo A la pista bailador Lo demás no importa Ven a la pista y ponte a bailar ahora Que Luisito Retas te viene a cantar Báilalo Mi salsa sabrosa Gózalo Gózalo ahora A la pista bailador Lo demás no importa Quiero verte disfrutar Yo quiero verte bailar Mi salsa bien sabrosa Báilalo Gózalo De madrugada A la pista bailador Lo demás no importa Oye lo bien criticó Si yo le pongo el sazón Tu falsa no me incomoda Báilalo Gózalo ahora Gózalo Como lo gozo yo A la pista bailador Lo demás no importa Salsa Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Yo quiero verte bailando Yo quiero verte apretando Mi salsa que está de moda Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Bailador Ahora mi ritmo llegó Vengos ahora Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Y yo quiero verte dándole Tu paso lindo Óyeme Óyeme señora Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Y yo quiero verte apretando Yo quiero verte bailando Mi salsa bien sabrosa Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Cogela en el compás Mira que rico va y ven Mi salsa rica y dulzona Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa A la pista bailador Aprieta bien el zapato Boricua le den por el sabor Oye Para mi gente lista Salsa Y vuelvo Boricua le den por el amor Moricua le den por el amor Salcero y salcera ven conmigo a gozar ahora Mi salsa sabrosa Mi salsa es tu salsa con la que quieres bailar Lo demás no importa Que no, 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 no Que no lo pare ahora Mi salsa sabrosa Es que tiene ritmo sabroso y con por el cual ella tú vas a bailar Lo demás no importa Y que mira que me baila y que baila me rompa Mi salsa sabrosa La salsa linda que te tengo conmigo con estumba Lo demás no importa Y si te gusta te voy a poner a vacilar, hermanita Mi salsa sabrosa Lo demás no importa Vente, vente, vente a gozar Lo demás no importa Y que no, 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 no Mi salsa sabrosa Es que tiene ritmo sabroso y con por el cual ella tú vas a bailar Lo demás no importa Mi salsa es tu salsa Oye Lo demás no importa Agua 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 Ey, mira cómo va mi ritmo sabrosa Mi salsa sabrosa Esta salsa que te traigo es maravillosa Lo demás no importa Pa' que tú bailes conmigo mamita y te cuelga el no obrigo Mi salsa sabrosa Que no, 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 que no lo pare ahora Lo demás no importa Con Morico Alegre yo vengo, mami, a vacilar Mi salsa se abraza Mi salsa Lo demás no importa Lo demás no importa Vaya, muchas gracias, muchas gracias Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Bailador Ahora mi ritmo llegó Vengo a esa hora Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Y yo quiero verte dándole tu paso lindo Óyeme, óyeme señora Quiero verte disfrutar Mi salsa sabrosa Y yo quiero verte apretando Yo quiero verte bailando Mi salsa bien sabrosa Si te gustó el video Por favor, dale un like Y si no lo has hecho Si te suscribes Gracias por ver Y que viva la salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda